¡Viva el amigo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Número 3! ¡Vamos, Número 3! ¡Ven a todos los amantes! ¡Decido a todos los amantes! ¡A la horca la vamos frente al pueblo! ¡Esta noche va a ser un proyecto! ¡Vamos, Número 3! ¡Vamos, Número 3! ¡Número 3! ¡Vamos, Número 3! ¡Atención para la dictadura, marca... ¡Vamos, Número 3! ¡Agárremos a todos los amantes! ¡Gracias! ¡Gracias!